El gobierno de Nicaragua, a través de las estructuras en los barrios, entregó paquetes alimenticios a familias en situaciones críticas del municipio de Puerto Cabezas. Captamos a las personas más necesitadas en los barrios y las necesidades que tienen, con eso trabajamos. Las necesidades son las personas que no tienen ni trabajo, la economía baja, pues prácticamente que viven un riesgo total, sin trabajo, sin nada. Las familias recibieron el paquete con mucha alegría. La entrega se hace efectiva con el acompañamiento de la Promotoría Solidaria de la Juventud Sandinista. Es que el niño tiene mucha necesidad, por eso el buen gobierno nos ayuda a los niños pobres. Entonces el niño es un niño huérpano, nos ayuda bastante. Digo gracias, muchas gracias al gobierno. Bueno, aunque sea algo más o menos poquito, pero siempre ayuda cuando necesita uno. Bueno, porque ahorita yo estaba bien fracasado fue la tarde, pero gracias a Dios que vino esto, ya me alegro. En total se entregaron 64 paquetes alimenticios. Las familias que están recibiendo los paquetes son las que no cuentan con un empleo, o que solo una persona de la familia trabaja. Asimismo, a las personas de la tercera edad y a las madres solteras. Me siento alegre porque es un apoyo para ayudarle al niño también. Porque aquí solo trabaja una persona y con eso se me ayuda. Él no aguanta cuando quiere, pues, su comidita está a la hora. Con cámara de Erick Martínez para Crónica TN8, informó Elvin González. Gracias.